para todos los queremos mucho y uno para mí aquí estoy con una princesita cierto cómo se llama valentina valentina maría camila yo te conozco valentina y maría camila son gemelitas voy a poner un reto si lo pierden sean un beso dale dale listo vamos a los vamos al primero de dónde son barranquilla barranquilla aquí representando barranquilla preso de tu mano voy con esa primero vean esa belleza que solamente se encuentra en barranquilla hoy que pegan esta belleza no ha vuelto esta noche me voy a manosear y vamos a lo bueno a lo bueno a que huele sus sapos a que huele a ver rico no sabe rico que el tuyo a que sabe a sapos a un idiota o te parió un teletubi el sapo sabe a sapo y huele a sapo hagamos un juego si yo alcanzo que digan la palabra sí y no durante un minuto cualquiera de las dos un beso pero largo pero sea bueno de 30 segundos o de 10 segundos no pueden decir no pueden decir ni si ni no durante un minuto me dan una cachetada las dos al mismo tiempo si ganan ok pero duro ok duro decir sí exacto listo eso va en 3 2 1 listo el juego comienza que no pueden decir hable hable rápido rápido y comentarios sí prohibidas está prohibido está prohibido está prohibido listo usted como dice la gente que se corran para allá correte para dónde correte pero o sea ellos a ellos como dice corrense para allá para dónde para allá para allá para allá o sea para allá para acá para allá para allá para claro para qué pasa si cogeríamos nada nada porque no pasaría nada tiene novio claro que sí claro que sí no lo esperaba de ti faltaban 10 segundos qué me ha pasado yo pensé que me iba a perder la bici común no bueno siempre la caga siempre siempre bueno eso va en 3 2 1 un besito un besito de hermanitas no no en la boca en la boca no eso fue en la mejilla en la boca eso fue en la boca ya otro otro en la boca en la boca manden un saludo a todas las personas que te están viendo un saludo para todos los queremos mucho y uno para mí y para ti también y ahí es donde entro yo el macho que viste espero que viste last year que viste